En negocios en tu mundo estuvimos en el BBVA Open Talks, una jornada de charlas, conversaciones y networking organizada por BBVA Open Innovation Colombia, donde se reunieron los actores más relevantes del mundo fintech para debatir en torno a las tendencias, desafíos, oportunidades y herramientas de liderazgo para la transformación digital. La innovación abierta presenta interesantes retos y oportunidades y por eso estamos con Marisol Menéndez, que es la responsable de ese tema en BBVA. Bienvenida Marisol a Negocios en tu Mundo. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Bueno, empecemos por mirar cómo se ve el tema de innovación abierta desde el banco. Bueno, para nosotros innovación abierta es muy importante, es una cuestión de supervivencia y cuando hablamos de innovación abierta lo que queremos decir es cómo podemos colaborar con todos los players del ecosistema, emprendedores, generadores de ecosistema como centros de core working, aceleradoras, inversores, otras corporaciones, incluso la academia, gobierno y todos aquellos que en definitiva determinan el ritmo de innovación de un país. Con lo cual para nosotros es un factor clave porque la visión que tenemos de innovación sabemos que por principio no podemos lograrla solos. Queremos colaborar. Bueno, ya quedó claro que ustedes como banco quieren colaborar. ¿Cuál sería el papel entonces de los empresarios y sobre todo los emprendedores para insertarse en ese modelo de innovación abierta? Pues nosotros tenemos varios vehículos en los que puede la gente entrar a colaborar con nosotros. El primero, que es además uno de los que estamos celebrando el día de hoy, es nuestra competición BBVA Open Talent. Open Talent es la mayor competición del FinTech del mundo. Llevamos 10 años conectando con los emprendedores. Sin embargo, también cada año la reinventamos. Lo que estamos buscando es atraer a todos aquellos que están trabajando y creando el futuro para conectar con nosotros. Y esta conexión será a través de relaciones de proveedor con nosotros. ¿Vale? Y lo que buscamos son relaciones a largo plazo. Si entras y conectas en esta competición con nosotros, pues crecerás con nosotros y posiblemente seas nuestro proveedor en varios de los países en los que estamos. Tendremos también un marketplace en el que la gente se pueda acercar y ver las oportunidades que tenemos. Pero sobre todo es estar cerca, estar atentos de los equipos, el maravilloso equipo de BBVA Colombia que puede conectar a toda la gente. Así que la invitación sería estar muy atentos para conectar y para colaborar. Exactamente. Y una vez que estamos abiertos a colaborar, explorar juntos cuáles son las oportunidades que hay. Marisol, vamos a dar un caso específico de éxito que podamos destacar, por ejemplo, de Open Talent, de esos emprendedores y empresarios que se están fortaleciendo a partir de la colaboración. Bueno, voy a darte dos. El primero, que además lo tendremos hoy aquí, Antonio Arancibia de Movison. Movison es una startup que identificamos en Open Talent, que ayuda a anticipar errores en las aplicaciones móviles, orgullosamente colombiano. Participó con nosotros y ahora mismo está participando como proveedor para el banco, me parece que al menos en tres países. Esto es un proceso en el que vamos creciendo juntos y, bueno, de verdad que su caso es muy interesante. Invito a conocer a Movison con dos Zetas. Y otro caso que mencionaría sería OpenPay, es otra startup, en este caso de México, que participó en 2015 en Open Talent y fue adquirida por el banco. Y ahora mismo estamos utilizándolo como pasarela de pago en México y ahora posiblemente en más países. Así que las posibilidades son muchas. Muy bien, Marisol, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. Los esperamos entonces. Buscamos la colaboración. Bueno, acá tenemos un reto bien interesante, Negocios en tu Mundo, para Martín Hagelström, que es el responsable de IBM de lo que es Blockchain. El reto consiste en explicar Blockchain de la manera más simple posible para que la gente, emprendedores que nos ven en diferentes países entiendan este concepto. Martín, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Lo voy a tratar de explicar con manzanas. A ver, cuando nos juntamos dos personas en un parque y yo te entrego una manzana, la transacción queda terminada. La manzana vos la ves, la agarrás, la tenés y ya está, quedó terminada. No hay que hacer más nada. En el momento de las manzanas se transforman en digitales, se transforma más complejo el tema. Porque si yo tengo una manzana digital, puedo hacer la cantidad de copias que quiera de esa manzana. Entonces, ¿qué valor tiene esa manzana que te pasé si yo puedo tener cantidad de copias que quiera de esa manzana? Eso se llama, en este mundo del Blockchain, se llama Double Spend, el doble gasto. Entonces, ¿cómo se viene resolviendo esto hasta ahora? Es poniendo bases de datos centralizadas. Puede ser un banco, puede ser un intermediario, cualquier tipo de intermediario que lleve una base de datos que dice cuántas manzanas tengo yo, cuántas manzanas tenés vos. Y hacemos esa transacción y queda reflejada. Y todos confiamos en este intermediario, en este tercero. Lo que nos permite Blockchain es sacar ese intermediario del medio, nos permite tener cada uno una copia de esa base de datos que se sincroniza entre los distintos miembros y poder transaccionar entre nosotros sin la necesidad de ese intermediario, de forma segura, sin la necesidad de intermediario. Entonces, eso es un poco, en resumen, explicado con manzanas. Bueno, Martín, nos queda muy claro, y ahora, ¿cuáles son esos grandes beneficios cuando yo ya como empresario adopto esa tecnología para aplicarla en mi corporación? Hoy no hay ninguna empresa que trabaje sola. Todas las empresas trabajan dentro de un ecosistema, dentro de una red de negocios. Y lo que nos permite Blockchain es hacer más eficientes esas relaciones entre las empresas, esa forma de transaccionar entre las empresas. Podemos ver un retailer que le compra a un proveedor, a una empresa de transporte, a un productor de alimentos. Y toda esa información, hoy por hoy, son bases de datos y datos que van de un lado a otro. Son distintas versiones de la verdad. Lo que nos permite Blockchain es mantener esa única versión de la verdad. Que cuando el distribuidor envía a la empresa de transporte, le pasa el ownership de ese activo, de ese lote de alimentos a la empresa de transporte, todos los actores de la red saben que esto fue así y no tienen que estar haciendo procesos manuales para verificar eso. Entonces, las eficiencias se van produciendo a partir de ahí. Y por otro lado, esta capacidad que tienen las Blockchains de que sus transacciones son inmutables, de que una vez que ocurre una transacción no puede modificarse, nos da la ventaja de una transacción final. Y yo puedo confiar en esa transacción. Si yo soy un banco que tiene que financiar una transacción en función de que un cliente ya recibió su producto, recibió conforme ese producto, si el cliente puso un registro en la Blockchain que dice, recibí conforme, yo puedo entregar el pago, porque sé que no se puede desdecir. En cambio, hoy, como funcionan los sistemas actuales, a mí me pueden avisar, pero como yo no manejo sus datos y sus datos él los puede modificar, yo tengo que tener algún tipo de prueba de eso. Entonces, por eso busco la guía de despacho, documentación, etcétera. Entonces, estamos buscando una forma de hacer mucho más eficiente la relación entre empresas, teniendo trazabilidad, teniendo transparencia en las transacciones y teniendo seguridad en las transacciones. Martín, existe una asociación muy fuerte entre lo que es Blockchain y criptodivisas, hasta el punto que hay personas que creen que es exactamente lo mismo. Vamos a aprovechar este espacio con usted como experto en el tema para que hagamos esa diferenciación. Están muy relacionados entre sí porque Blockchain surge a partir de las criptomonedas, a partir de las criptodivisas. Pero Blockchain es una tecnología, criptodivisas es una aplicación arriba de esta tecnología. Con Blockchain podemos representar cualquier tipo de activo. Una moneda podría ser un activo, pero podemos representar otro tipo de activo. Podemos representar activos que son financieros o activos que no son financieros, como si fuera un contenedor, un lote de alimentos, como dije antes, una carpeta de un crédito hipotecario, distintos tipos de activos que yo los represento digitalmente para poder transferirlos y poder transaccionar dentro de una Blockchain. Cinco recomendaciones prácticas para mejorar los esquemas de seguridad en las empresas. Eso es lo que nos trae hoy Álvaro Arenas de EA Business School y quien es experto en el tema de ciberseguridad. Álvaro, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Y a ver, yo creo que yo siempre la ciberseguridad se ve como algo pesado que está y que es una restricción al negocio. Y yo lo veo hoy día como algo que también puede ser una oportunidad al negocio. Vamos entonces, Álvaro, con esa primera recomendación que habla de la importancia de los datos. Los datos, hoy día vivimos en un mundo en que generamos una gran cantidad de datos y esos datos son una gran oportunidad para el negocio porque puede generar nuevos modelos de negocios, puede monetizar ese dato. Al mismo tiempo existe un riesgo y las empresas tienen que ser conscientes de ese riesgo y gestionarlo. Respetar la privacidad de los datos, el consentimiento que dan los usuarios como tal. Existen guías generadas por la Comisión Europea, por NIS en Estados Unidos, que tienen que tener en cuenta y que es una recomendación para esa gestión de los datos. Esa sería mi primera recomendación. Y el factor humano juega un papel muy importante y ahí llega su segunda recomendación. Sí, mi segunda recomendación está asociada al factor humano. Muchos de los problemas de seguridad que tenemos en las empresas no vienen asociados a problemas tecnológicos, sino al humano, a la persona que está detrás gestionando esa tecnología. Se requieren programas de educación, de entrenamiento, de formación, de concienciación a todo el mundo en la empresa, a todos los empleados. Y ese es el punto clave que debemos tener en cuenta, esa educación en tecnología y en seguridad. Y en esto se plantea un tercer reto, Álvaro, que tiene que ver con el compromiso de todas las áreas de la compañía, pero desde arriba, desde la alta gerencia. Totalmente de acuerdo. Esa es mi tercera recomendación. Si un plan de seguridad, un sistema de seguridad en una empresa va a funcionar, tiene que tener el apoyo desde la alta dirección. Y en seguridad es uno de los casos que yo llego a decir que es liderar, por ejemplo. Hay que liderar desde la alta dirección como tal. La alta dirección debe promover los programas de formación y de educación para el resto de los empleados. Todas las políticas de seguridad deben ser respetadas para todos los empleados a todo nivel, incluyendo la alta dirección. Muy importante, Álvaro, también conocer, y usted lo recomendaba en la intervención que hacía en Open Talent, el tema de conocer el ecosistema de seguridad. ¿Cómo funciona? ¿Por qué es eso tan importante? Porque hoy día vivimos en un mundo que no estamos aislados unos de los otros. Colaboramos unos con otros. Y esa colaboración es fuertemente evidente en el caso de seguridad. Entonces, otro de mis consejos es, las personas encargadas en un negocio gestionando seguridad, participar en todo ese ecosistema. Estar presente en los foros de discusión, conocer cuáles son las últimas tendencias en seguridad, conocer cuáles son las nuevas tecnologías, pero también los nuevos riesgos que traen esa tecnología. Eso es un punto importantísimo. Tener en cuenta el punto de vista del cliente. Si ese cliente puede aportar algo y cuáles son los temores que tienen en la gestión que la empresa le está haciendo en ese manejo de los datos que hace. Y después de esa cuarta recomendación viene la quinta y última que tiene que ver con el uso también del hacking ético. Vamos a explicar a los televidentes de negocio en tu mundo en qué consiste. Complementando un poco ese mundo del ecosistema, viene ese punto final que es, los hackers siempre se ven como una parte negativa, que están atacando a la empresa, pero también existen empresas de lo que llaman hackers de sombrero blanco, hacker ético. Y la recomendación es invitar a los hackers éticos y tratar de atacar a la empresa, y tratar de descubrir cuáles son las principales vulnerabilidades, los huecos de seguridad que tiene la empresa. Álvaro, muchísimas gracias por esos consejos tan prácticos y sobre todo tan útiles. Ha sido un placer estar aquí con todos sus usuarios en el programa y espero que estemos en contacto. Claro que sí, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. En la actualidad tenemos una economía lineal, es decir, consumimos y producimos bienes que al final vamos a desechar. Hoy, Tatiana Jaramillo Burgos nos va a presentar una nueva alternativa. La economía circular es un modelo económico que busca involucrar a la industria en la mitigación contra el cambio climático. Surgen muchas preguntas al conocer el término economía circular. ¿En qué consiste? ¿Cómo se puede ejemplificar? Tatiana nos lo va a explicar. Hace que los objetos tengan una vida prolongada, permite el reemplazo de piezas fácilmente, de fácil consecución, es un modelo económico donde todo se aprovecha, absolutamente todo es aprovechable. Como en el caso del plátano. El plátano cumple perfectamente con el modelo de economía circular. El plátano, la cadena productiva del plátano se siembra, se aprovecha el fruto que da la palma de plátano, la planta de plátano. Con el subvástago del plátano se hace el material con el que se empaca y se exporta. Y ese material con el que se hace esto, digamos el empaque del plátano, se aprovecha en alimentar la tierra donde se siembra el mismo plátano. Básicamente es un modelo de economía circular exitoso. Al ser un nuevo sistema se podría pensar que en la cultura latinoamericana sería difícil de adaptar. Sin embargo, Tatiana nos explica que ya están nuestros genes. El modelo de economía circular es un modelo que en Europa está muy avanzado actualmente. Es un modelo que en Europa funciona muy bien. América Latina la ha tenido como una opción siempre. Siempre el latinoamericano es rebuscador, el latinoamericano es difícil que deseche algo. De verdad, un latinoamericano no bota la basura a un televisor, por viejo que sea. El latinoamericano se lo regala a un amigo, se lo lleva para la finca, lo manda a arreglar. El latinoamericano es rebuscador. En este momento en América Latina lo que hace falta es que la industria se apegue a este modelo y lo aproveche. Igual es un modelo económico funcional, es un modelo donde se gana de otra manera. La economía circular se presenta como una alternativa para mitigar el cambio climático, pero también piensa y repiensa a la industria. Lo que puede potenciarla. Tatiana nos explica cómo potencia su negocio Bioe. Bioe nace la preocupación de ver la cantidad de buchón de agua que se extrae diariamente de los cuerpos de agua del país y del mundo y de la cantidad de gases de tipo invernadero que esto genera por la descontaminación a cielo abierto que hace el buchón de agua, que se extrae en la mayoría de los casos. Es un producto subutilizado, es un material subutilizado, nace de ahí. El arte, la comunicación y el yoga, disciplinas que aportan a las habilidades cognitivas, comunicacionales de los docentes y estudiantes de las instituciones educativas. Está con nosotros Juliana Castrillón. Ella es comunicadora de Mente Abierta para contarnos un poco sobre qué es Escuelas Conscientes. Bienvenida Juliana. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, Escuelas Conscientes es un proyecto de Mente Abierta a Comunicaciones. Es un proyecto que lo que busca es involucrar a los niños y a los adolescentes de instituciones educativas de Medellín en sus propias vidas, en qué transformen sus vidas a través de herramientas como el yoga, el arte y la comunicación. Juliana, ¿cómo nace Escuelas Conscientes? Bueno, Escuelas Conscientes nace en unas sentadas, unas conversaciones entre Alejandro Echavarría, amiga, socia, ya nos encontramos en el camino y empezamos a soñar en grande. Pues sí, creo que eso es un sueño que empezamos como en una conversación y se empezó como a concretar. Y precisamente nace, porque nosotros queríamos, estamos estudiando yoga, estamos haciendo un profesorado de yoga, de Kundalini Yoga, y queríamos poder como expandir nuestra experiencia, lo que hemos encontrado, los cambios que ha generado este profesorado en nuestras vidas y empezamos a pensar como, ¡qué rico ir a instituciones educativas! Juliana, desde Mente Abierta hablan mucho y se marca mucho el tema de instituciones educativas. ¿Qué es lo que ustedes pretenden potencializar en estas instituciones educativas desde el arte, la comunicación y el yoga? Bueno, realmente escogemos las instituciones educativas porque vemos que podemos ser un apoyo a lo que se trabaja desde las aulas. O sea, una institución educativa desde su proyecto educativo institucional, ya sea pública o privada, tienen un interés en la formación del ser y que realmente debe haber mayor énfasis en esa formación del ser. Entonces, por eso es que nosotros, desde Mente Abierta y con el proyecto Escuelas Conscientes, lo que queremos es que apoyar al docente, apoyar a la institución desde nuestro saber para que se pueda potenciar precisamente todas estas habilidades y capacidades de los niños y los adolescentes. Y ahora en Degocios en tu Mundo está con nosotros Alejandra Chavarría, ella es directora de Comunicaciones de Mente Abierta. Alejandra, ¿cómo estas técnicas potencializan estas nuevas habilidades en las instituciones educativas? Jessica, a ustedes muchas gracias por la invitación. Y nosotras, cuando entramos en ese mundo de conversaciones para construir este proyecto, pensábamos cómo realmente lográbamos generar esas transformaciones. Que no solamente fueran a nivel físico, sino que también fueran a nivel emocional, al nivel de pensamiento, al nivel de capacidades de conocimiento. Y vimos que realmente arte, yoga y comunicación, con las diferentes técnicas que eso implica, el yoga desde las asanas, desde los movimientos, desde la respiración, desde la meditación, el arte desde la pintura, el teatro, la danza, la improvisación, la comunicación desde cómo me comunico bajo la mirada, bajo el diálogo, bajo la sola presencia, todo eso combinado permitía realmente generar esa transformación. Alejandra, ¿cómo el arte, la comunicación y el yoga permite que los jóvenes puedan transformar sus vidas? Es muy significativo cuando se empieza a explorar el cuerpo, la mente y las emociones de forma distinta. Y eso es lo que hacemos a través del trabajo con yoga, con arte y comunicación. Cuando el niño y la niña empiezan a explorar así a través del juego, a través de otro tipo de movimientos, cuando nos vamos adentrando a lo que es la respiración, cuando vamos haciendo conciencia de lo importante que es partir desde adentro hacia afuera. Un montón de cosas que tienen estas técnicas, ahí empieza a tomarse un empoderamiento y un rol fundamental en lo que es la construcción de mi vida como ser humano. Y en Negocios en tu Mundo le apostamos a la movilidad sostenible, al cuidado y a la preservación del planeta. Es por eso que hoy nos acompaña BiciRolling, un emprendimiento que no solo cubre estas características, sino que también le apuesta al emprendimiento social. Jairo Mejía, director de BiciRolling, está con nosotros para contarnos cómo nace este emprendimiento. Bueno, BiciRolling nace hace más o menos unos siete años atrás. Yo tenía una iniciativa empresarial de reciclaje en el barrio de Antioquia. Entonces, con mi actividad de recolección de excedentes, también iba a las bodegas, a las chatarrerías, iba viendo lo que me iba gustando con respecto a las bicicletas y fui como acumulando, 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 pero sin tener mucho conocimiento sobre el tema. Nos dedicamos como a rodar con estas bicicletas, a sacarlas, a salir a la ciudad y conocer y nos dimos cuenta que esta chatarrita, estas bicicletas que estaban abandonadas, tenían mucho valor. Entonces, ese valor se lo fuimos dando con la personalización, con la pintura, con accesorios nuevos. Y ahora David Gómez nos va a contar por qué deciden hacer bicicletas para la inclusión social. En el recorrido que llevamos con este proyecto de la restauración, cuando llevamos aproximadamente como año y medio, nos llegó un cliente, nos llegó un cliente con un proyecto para un niño con discapacidad. Pero el niño estaba retirado, estaba en un pueblo, creo que por la costa, nunca lo vimos, fue con fotos. Entonces nos hizo la propuesta de que si construíamos un triciclo para el niño, el niño tenía una discapacidad de piernas, la que tenía que ser un handbike para manejar con las manos. Y nos llegó mucho el proyecto, pues lo sensibiliza a uno mucho. Y arrancamos, arrancamos con el proyecto y solo con una fotito del niño sentado en una silla de rimas para mirar más o menos cómo era lo que teníamos que hacer. Y lo hicimos, se lo mandaron y el niño feliz, el señor se lo patrocinó, pues porque era un niño de muy escasos recursos. Generalmente las personas que llegan a trabajar acá a nuestro taller son jóvenes en situación de vulnerabilidad, son personas que han tenido problemáticas de drogadicción o de violencia familiar o de desplazamiento. Y ha sido un proceso también completo con ellos. Tanto como ellos han aprendido, como nosotros hemos aprendido, ha sido una retroalimentación muy bonita para ellos y para nosotros. Y pues podemos contar con dos personas que ya llevan con nosotros casi que toda la historia de nosotros. Que uno es un ahijado mío y otro es un amigo del ahijado. Entonces estaban un poco como perdidos por ahí en la calle y aquí ya cogieron esa experiencia, le cogieron amor a las bicicletas y eso es muy gratificante pues como para nosotros darles esa oportunidad. Porque no cualquiera le da la oportunidad a alguien que no sabe. ¡Gracias!